Eneko, ¿qué haces tú haciendo calistenia? Joder, tío, es que acabo de empezar ahora a combinar calistenia con ganancias de masa muscular. ¿Quieres saber cómo lo hago? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces eso? Pues ahora te lo voy a contar. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de nuevo. Esta vez también me traigo a mi amigo Eneko. Y hoy vamos a hablar sobre combinar gimnasio con calistenia. Muchos me habéis preguntado, Nordin, ¿cómo haces para combinar calistenia con gimnasio? Ya sabéis que yo siempre había hecho calistenia. Durante 6-7 años simplemente había hecho calistenia. Y este último año incluido más ejercicios de gimnasio. Me ha estado echando una mano Eneko, que es mi entrenador, y me ha estado ayudando con la programación de gimnasio. Y como muchos de vosotros preguntáis cómo poder hacer este tipo de combinación, y que al final es un poco complejo si no tienes idea y vienes del mundo de la calistenia, pues me he traído a Eneko para que os explique algunos tips que podéis utilizar si que alguno de vosotros queréis incluir ejercicios de pesas y os gustaría hipertrofiar un poco más o especificar algunas partes de algunos músculos de vuestro cuerpo. Eso es. Bueno, gracias por tenerme aquí otra vez, Nordin. Y para que no lo sepáis, Eneko es uno de los mejores enemigos en España. Estaba estudiando un doctorado en ciencias de deporte y la verdad que para mí es un referente y para muchas personas en España. ¿Habrá mucha gente mejor? No, es broma. Sí, hay gente muy buena. Bueno, lo primero de todo que tenemos que... La primera pregunta debería ser, ¿se puede combinar la calistenia con el gimnasio? Y la respuesta es sí, por supuesto que se puede combinar. A ver, tenemos que tener claro que al final, si hacemos una cosa de forma súper específica o otra cosa de forma súper específica, pues seremos mejores en otra. Es decir, lo que decían en vídeos anteriores, hay que especificar cuál es nuestro objetivo principal. Si queremos ser los mejores haciendo full plans, pues probablemente lo mejor será dedicarse solo a hacer full plans. Si queremos ser los mejores calisténicos en overall, probablemente te tengas que dedicar muchísimo más a la calistenia. O sea, ¿puedes incluir ciertos ejercicios? Sí, y no tiene por qué perjudicar tu objetivo principal. Eso es, y eso es lo que queremos ver en este vídeo. Una persona que quiere hacer calistenia, pero también que quiere ganar masa muscular y cómo se puede combinar. Bueno, lo primero de todo es que sabemos que para las ganancias de masa muscular, dependiendo de cómo quieras organizar el entrenamiento, hay una forma que se llama la periodización ondulada. Puede sonar un poco a chino para las personas que no estén familiarizadas con este vocabulario. Pero eso que quiere decir que a lo largo de, se puede hacer a lo largo de la semana, a lo largo del mes o a lo largo de mucho tiempo, pero la DUP, que es la periodización ondulada diaria, lo que nos dice es que a lo largo de la semana hay unos días que nos podemos especificar en trabajos más pesados, otros días en trabajos más ligeros y otros días en trabajos más de potencia. Y se ha visto que con esto también se gana mucha masa muscular. O sea, es una forma de periodizar para ganar masa muscular. ¿Qué pasa o qué es lo bueno con esto? Que el trabajo de calistenia puede ser un trabajo más ligero a nivel de carga externa que nosotros metamos y más número de repeticiones. Entonces, lo podemos combinar con otros días que sean un poco más pesados que los hagamos en el gimnasio y podemos combinarlo con otros días que hagamos una pequeña combinación de este tipo de trabajo, de gimnasio y trabajo calistenico. Entonces, este puede ser un pequeño comienzo para decir, bueno, entonces, aquí lo que nos está diciendo en ECO es que lo que podemos hacer es hacer una división con objetivos del propio día y entonces trabajarlo de esta manera. Luego también tenemos que tener en cuenta que con la calistenia nosotros siempre estamos enfatizando ciertos grupos musculares más que otros y podemos llegar a generar ciertos déficits o cierta musculatura que no trabajemos. Por ejemplo, el deltoides, la porción lateral del deltoides, no hacemos elevaciones laterales en calistenia. El trabajo de pierna se hace muy poco en la calistenia. Casi nulo, por así decirlo. Eso es. Entonces, sabiendo qué es lo que nos falta de la calistenia, esto es lo que vamos a meter en el trabajo del gimnasio con más énfasis. Entonces, en la calistenia trabajamos mucho la espalda con diferentes ejercicios. Entonces, el volumen de entrenamiento que vamos a meter en el gimnasio de el trabajo de espalda va a ser menor. En la calistenia podemos trabajar el pectoral y hay gente que puede llegar a tener déficit porque solo lo podemos trabajar haciendo fondos, haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, el ratio va más inclinado hacia la espalda que hacia el pectoral. Bueno, pues le metemos un poco más de caña en el propio gimnasio. Entonces, lo que tenemos que ver es, en la calistenia, qué es lo que nos falta por trabajar para completar este desarrollo muscular. Lo vamos a trabajar en el gimnasio y hacemos una división. Hay días específicos de calistenia y hay días de trabajo más pesado que lo vamos a hacer en el gimnasio. ¿Y crees que podría llegar a ayudar en algún modo en nuestro rendimiento de calistenia en incluir ciertos ejercicios con peso? Sí, nos puede ayudar y mucho. Lo que pasa es que aquí ya va a depender del objetivo. Que si nuestro objetivo es la calistenia, no vamos a ir al gimnasio a hacer ejercicios con objetivo de ganar masa muscular. Sino, haremos ejercicios con el objetivo de potenciar ciertos movimientos. Ver cuáles son las debilidades en estos movimientos y trabajarlas. Y aprovechando que estamos aquí, hablando de este tema de hipertrofiar, ganar masa muscular en ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Cuál crees que son esos músculos que deberían de trabajar para corregir una maja postura, para tener un cuerpo mucho más funcional en un nuevo aerol? Es decir, no solo en calistenia, sino en absoluto, en todo tipo de deportes. ¿Y qué crees que es lo que podrían añadir a sus ejercicios del día a día? ¿Un más de ejercicios que deberían de tener en cuenta para algunas partes de nuestro cuerpo? Vale, lo primero de todo son ejercicios para cuidar la salud de la cintura escapular. Hablamos de toda esta zona. Porque al final vemos que muchos calisténicos tienen una postura muy protraída, que tienen chepa, que trabajan mucho la protracción escapular. Tienen esa musculatura muy fuerte. El trabajo de la musculatura que retrae las escápulas, que hace depresión escapular. O sea, toda la zona del trapecio medio, trapecio inferior, manguito de los rotadores, eso es muy importante trabajar en el gimnasio. Y no solo trabajarlo y hacerlo fuerte, sino hacer un buen trabajo de liberación de toda la zona, un buen trabajo postural. Esto nos va a ayudar a evitar lesiones y al final una persona que menos se lesiona, más va a progresar a largo plazo. Y luego aparte, el trabajo de core es muy importante, que ya lo trabajamos aquí, pero hacer un trabajo algo más específico en el propio gimnasio. Un trabajo de estabilización lumbopélvica, de toda esta zona de aquí. Entonces, hay mucho trabajo que se puede meter en el gimnasio que nos pueda ayudar. Que nos pueda ayudar. Pues bueno chicos, este vídeo ya sabéis que es un poco más específico. Quizás tengamos un poco de lenguaje técnico que vais a aprender y que va a ser muy didáctico para vosotros. Y si queréis que traiga Neko más veces, decídmelo, no me cuesta nada traerlo al canal. Y creo que nos puede ayudar a todos a mejorar tanto en la calistenia como en nivel hipertrofia de masa muscular. Y bueno, si queréis que traiga una persona también del sector, pues comentadlo abajo. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Os dejo también el canal de Neko, que si queréis ir a visitarlo y su Instagram, que estará por aquí abajo. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Chao. Chao.